La búsqueda del tesoro de Pascua en el Bosque Encantado Había una vez un grupo de amigos muy aventureros que vivían en un pequeño pueblo rodeado de un bosque mágico. Cada año, en la víspera de Pascua, se organizaba una búsqueda del tesoro en el Bosque Encantado. Los niños esperaban con ansias este día, ya que el tesoro siempre estaba lleno de deliciosos chocolates y dulces. Este año, la búsqueda del tesoro de Pascua en el Bosque Encantado prometía ser la más emocionante de todas. Los niños se reunieron temprano en la mañana, ansiosos por comenzar la búsqueda. Pero antes de que pudieran empezar, un pequeño conejito apareció de la nada y les dijo que el tesoro había sido robado por un malvado duende. Los niños no podían creer lo que estaban escuchando. ¿Cómo podrían encontrar el tesoro si estaba en manos del duende más astuto del bosque? Pero no se rindieron tan fácilmente. Decidieron que no descansarían hasta encontrar el tesoro y devolverlo a su lugar. Así que comenzaron su búsqueda, explorando cada rincón del Bosque Encantado. Se encontraron con muchos personajes interesantes en su camino, como un hada amistosa, un homo sabio y un búho sabio. Cada uno les dio pistas valiosas sobre el paradero del tesoro. Finalmente, después de muchas aventuras emocionantes, los niños encontraron al duende malvado y recuperaron el tesoro de Pascua. Lo llevaron de vuelta al pueblo, donde todos los niños se reunieron para compartir los dulces y chocolates. La búsqueda del tesoro de Pascua en el Bosque Encantado fue una aventura emocionante y divertida para todos los niños. Aprendieron la importancia de trabajar juntos y nunca rendirse, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Y, por supuesto, disfrutaron de muchos dulces deliciosos en el camino.